Hola que tal amigos Les traigo un nuevo video Este video es super rápido Es un desempaquetado de unos tenis De AXpress No son de ninguna marca Ni son Imitación Simplemente me gustaron Por el precio Unos 40 dolares Y por el color Y los materiales que trae Ahorita lo van a ver La silueta es parecida A unos Louis Vuitton Que tengo Color verde Que mostré anteriormente en el canal Y pues bueno vamos a A verlo En el examen pues vienen Sus clásicas bolsas Grises a blancas No incluyen La caja En esta ocasión Pero como les digo Pues es un parque El equipo Los materiales que trae Y el color Ya que estaba buscando unos De este tipo Y los más parecidos Que recuerdo Que encontré Por lo menos Low booting Pero realmente Por el precio Y la calidad Ya que tuve unos Anteriormente Pues no No me convencieron Sin tanto Volver a pagar Esa cantidad Por unos Louis Vuitton Ahora que vamos A ver que tal Y pues nada Nada más vienen En sus Y como les digo Lo que me gustó De estos Fueron los materiales Hay unos Louis Vuitton Que si son Pues con estos materiales Pero no No los encontré Y pues yo quería Unos así con Este tipo Como de De diamante Y pues en su caso Si fueran Los Louis Vuitton O aunque fueran Replica Aquí traerían La LV Aquí traería También la LV Y para aquí atrás Pero pues como les digo Es una marca genérica No son De nada más que Pues obviamente Me gustaba Lo que es este Como Adiamantado Y pues como pueden ver Con la luz Se refleja Bastantemente Bien La suela Pues suela De goma Si el material Si se ve muy Pues no de muy Buena calidad Pero pues como les digo Vamos a ver Que tan Que tanto nos duran Y pues Es todo por este video Que tanto nos duran Que tanto nos duran Que tanto nos duran Gracias.